La historia se multiplica viva, seduciendo el presente. ¿Pero qué ha hecho Maceo Chamorro, por Dios? He cumplido. Mi casa arde por mis propias manos. Marcando el trecho que nos une. Fernando, Fernando. Oh, me llamo. Somos una herencia de Andares. Página de nuestra historia, recreada, para el disfrute y el aprendizaje de las nuevas generaciones. Viajamos al pasado para contarles, a través de la animación, los sucesos tremendos de la quema de la ciudad de Bayama. Andar fecundo, como lo vemos hoy. Compatriotas, el general Mármol ha sido derrotado. Debemos tomar las medidas necesarias. Balmaceda ya avanza sobre Bayamo. Bayameses, ante la desgracia que palpamos y los horrores que se avecinan, solo hay una resolución. En el programa de hoy, le presentamos el capítulo Campanadas de Fuego, de la serie La Ciudad Invicta. Una realización de los estudios animados de Holguín, bajo la dirección de Adrián López. Prendámosle fuego al pueblo. Sí, prendámosle fuego al pueblo. Que las cenizas de nuestros hogares le digan al mundo de nuestra firme decisión de liberarnos de la tiranía de España. Que arda la ciudad antes de someterla de nuevo al yugo del tirano. Sí, que arda la ciudad. El incendio de Bayamo es una de las páginas más extraordinarias, más gloriosas, que ha protagonizado el pueblo de Bayamo a lo largo de su historia. Este suceso ha traído la atención no solamente de historiadores, escritores, sino también de realizadores de animados, como es el caso de los estudios de animación de Holguín, que decidieron, basados en el libro Bayamo, del historiador y escritor José Maceo Verdecia, reconstruir visualmente estos sucesos que todavía impactan a pesar de los 150 años transcurridos. El incendio de Bayamo ha sido definido como el hecho capital que demostró la disposición de los cubanos de sacrificarlo todo, absolutamente todo, por lograr la independencia de la patria. Continuamos hoy en Andar Fecundo presentando la serie de dibujos animados La Ciudad Indicta. En esta ocasión la vamos a dedicar al capítulo titulado Campanadas de Fuego de la quema de la ciudad de Bayamo en enero de 1869. Nos retiramos. ¡Retirada! ¡Retirada! Vaya todo galope y avise a Bayamo que nos retiramos. Traigo un mensaje urgente del general Mármol para Perucho Figueredo. Nuestras tropas han sido derrotadas en el Saladillo. Le piden que tome las medidas necesarias para evacuar la ciudad. Estamos a merced del enemigo. Debemos convocar de inmediato al Consejo. Compatriotas, el general Mármol ha sido derrotado. Debemos tomar las medidas necesarias. Balmaceda ya avanza sobre Bayamo. Bayameses, ante la desgracia que palpamos y los horrores que se avecinan, solo hay una resolución. ¡Prendámosle fuego al pueblo! Sí, prendámosle fuego al pueblo. Que las cenizas de nuestros hogares le digan al mundo de nuestra firme decisión de liberarnos de la tiranía de España. ¡Que arda la ciudad antes de someterla de nuevo al yugo del tirano! ¡Sí! ¡Que arda! ¡Que arda la ciudad! ¡Que arda! ¡Que arda la ciudad! Señor, unas damas solicitan audiencia. ¿A esta hora? Son esposas de oficiales españoles y algunos comerciantes. Caballero, supimos que a propuesta de usted, los patriotas tomaron el acuerdo en la reunión celebrada hace pocos momentos en el ayuntamiento de prenderle fuego a la ciudad y venimos a rogaros para que no adoptéis esa medida. Señora, nada puedo hacer en ese asunto para complaceros. Ese, como bien decís, fue un acuerdo tomado por los patriotas. Le ofrecemos 30 onzas cada una de nosotras para que no permita que se cumpla ese acuerdo. Señoras, la entrevista que os he concedido ha terminado. Señoras, retornad a vuestros hogares y esperad en ellos mi respuesta. Pondremos al santo patrono de la ciudad a buen resguardo de las llamas. Hasta que ganemos la guerra y vayamos, sea reedificado. ¡Pero qué ha hecho, Maceo Chamorro, por Dios! ¡He cumplido! ¡Mi casa arde por mis propias manos! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Pobre vayamos! ¡Viva la ciudad invicta! ¡Viva la ciudad invicta! Música 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 Traigo un mensaje urgente de General Mármol para Perucho Figueredo. Nuestras tropas han sido derrotadas en el Saladillo. Le piden que tome las medidas necesarias. En escenas como esta podemos apreciar el largo trabajo desarrollado con la reconstrucción del vestuario, el armamento y los elementos de escena del siglo XIX. Tal vez sean algunas limitantes del corto el no haber profundizado en estas dos temáticas, porque estamos en tiempo de guerra, ya hay seis meses de alzamiento de lucha revolucionaria y vemos muy pocas armas en manos de los combatientes. Y en cuanto al vestuario, es bueno recalcar que, aunque es una revolución comenzada por profesionales, sobre todo abogados, esto todavía mantiene la levita y el traje de abogado, cuando realmente ya existía una ley, una ordenanza alrededor de las jerarquías militares y el tipo de vestuario que llegaba cada uno de los generales y coroneles del Ejército Libertador. Desde ese punto de vista, debemos seguir alentando a este tipo de realización, pero con un trabajo más profundo en cuanto a la reconstrucción de las costumbres de la época. Igualmente, es un elemento a señalar la importancia de visualizar mucho más la evacuación de la ciudad de Bayamo, ese éxodo heroico de un pueblo de más de 10.000 habitantes que decidió salir al campo para entregar en llamas una ciudad. A los españoles, esta actitud de los vayameses se le convirtió en un grito de guerra, en un aliento revolucionario. Gracias por acompañarnos en estos 12 minutos en que vamos descubriendo las raíces de nuestra historia. Los esperamos el próximo martes en este programa Andar Fecundo. Andar Fecundo Andar Fecundo